Muy buenas tardes, con su permiso a la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, ciudadanas, ciudadanos que hoy están aquí presentes y los que nos siguen en las redes sociales. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que colaboren de manera interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en la difusión hacia la población quintanarruense en el Censo Agropecuario 2022. Asimismo, se invita a la ciudadanía quintanarruense a participar en el mismo. En el presente año, se llevará a cabo el levantamiento de la información para la elaboración del Censo Agropecuario 2022, trabajo que se realiza del 19 de septiembre al 30 de noviembre del presente año, con lo cual se pretende generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de la República Mexicana. Fundamentalmente, su producción, tamaño, estructura y distribución. A través de este mecanismo, se dotará a nuestro Estado los datos cuantitativos y cualitativos útiles para apoyar en la toma de decisiones, definir políticas públicas para el campo, apoyar estudios del sector agropecuario, así como combatir la pobreza, contribuir a la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Por lo anterior, resulta de vital importancia conocer lo que produce nuestro Estado, nuestros municipios, pues a través de estos conocimientos podremos generar las políticas públicas que coadyuven con la producción agrícola y en la generación de empleos de cada área geográfica. Expuesto lo anterior, es que en aras de lograr una máxima publicidad y participación en el Censo Agropecuario 2022, es que en el presente acuerdo tiene el firme objetivo de exhortar a los 11 ayuntamientos del Estado a efecto de que trabajen de manera interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se le dé la máxima difusión posible al Censo Agropecuario 2022. Es cuanto.